La carne de perro es de sabor intenso, aroma penetrante y textura corriosa, es decir, que es blanda, flexible y se mastica con dificultad, según la Asociación Coreana de Nutrición. Imagina un fétido olor que sea tan pero tan fuerte, que es capaz de impregnarse con facilidad por el asqueroso aroma que se desprende de algo en descomposición. Es algo a lo que podrían estar acostumbrados los especialistas en la morgue, en el día a día. ¿Pero qué pasaría si esto lo estás viviendo en tu vecindario? En la localidad de Tultitlán, en el Estado de México, los vecinos comenzaron a quejarse de un desagradable olor. Es importante mencionar además que la temperatura y la intensidad del calor solo hacían las cosas peores para la colonia Mariano Escobedo. Durante varios días se reportaron desapariciones de animales por la zona. En su mayoría, cachorros y perros en condiciones de calle. Pasaron varias semanas hasta que de una vez por todas decidieron llamar a las autoridades. Por más que investigaron y buscaron en varias zonas de la colonia, no lograron encontrar nada. Sin embargo, hubo algo que les llamó la atención. Los tacos podría decirse que son la comida por excelencia en México. Son deliciosos y realmente muy fáciles de hacer. Tanto así que pueden encontrarse en varios puntos del país a través de puestos de comida rápido. Puedes encontrarlos de distintas formas. Hay de puerco, de pescado, de carne de res, de pollo. Pero lo que había en esa localidad superó los más enfermos y desquiciados límites de la imaginación de cualquier cínico y asqueroso psicópata. Se dice que en dicho lugar había un puesto de tacos que parecía ser la fuente de ese fuerte aroma de descomposición. Los dueños, por más que se negaron a dar paso a las autoridades, no pudieron impedir que se descubriera el ingrediente especial de sus tacos. Los preparaban con carne de perro. En el sótano tenían decenas de criaturas aterrorizadas. Y en el fondo podían escucharse ladridos en su ordecedores. El sufrimiento de un animal nunca antes había sido tan visible como lo que vieron en aquella escena. Casi 40 perros en condiciones de vida insalubres. Así como huesos de perro y ácido muriático. Durante más de 10 años estuvieron secuestrando perros de la calle para cocinarlos porque salían mucho menos costosos. Los responsables fueron detenidos y trasladados a la Fiscalía de Cuotitlán, Iscali. Donde enfrentan cargos por maltrato animal y salubridad. ¿Recuerdas lo que dije al principio? ¿Serías capaz de saber si estás comiendo algo como esto? Piensa en las personas que estuvieron durante más de una década comiendo tacos en ese puesto callejero. Les ha hablado Santiago Guevara para Mundo Hispánico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!